Soy un traidor, un poco frustrante eso de ser el primer hombre y encima de todo salir un poco traidor, salir un poco rana. Pero parece que cuando eres hombre y hablas de igualdad y de lucha contra la violencia de género, muchos hombres te consideran un traidor. Al menos eso fue lo que me pasó a mí en el año 88 cuando empezaba a investigar como médico forense la violencia contra las mujeres. Todos los días solíamos tomar café en la audiencia, un grupo de fiscales, de jueces y de forenses. Y una mañana yo llegué un poco más tarde, ya estaba trabajando en estos temas y llegué un poco más tarde. Y cuando aparecí oí que uno le decía a los otros, cuidado que viene el traidor. Y da la sensación que es un problema de romper con los roles, con aquellas cosas que se esperan de ti como hombre. Porque los hombres somos una especie de grupo, una fratría, una unidad. Y cuando un hombre no se comporta como se espera que se comporte, rápidamente entra en el terreno de la duda o en el terreno de la sospecha. Y cuando haces las cosas de manera diferente, no solo eres un mal hombre porque te estás desviando, sino que con tu desviación estás cuestionando al resto de los hombres. Y por lo tanto eres para ellos una especie de enemigo. Fijaros que esa sensación de grupo se conoce muy frecuentemente en expresiones como todos los hombres son iguales, todos los hombres piensan lo mismo. Y de alguna manera refleja esa necesidad de estar en armonía o en sintonía con el grupo, con el grupo de hombres. Y para eso hay que seguir un proceso. No se nace hombre. Nacemos con el sexo biológico masculino. Pero para llegar a ser hombre es todo un proceso que no depende tanto de la edad como de la actitud. Los hombres no tenemos puestas de largo cuando cumplimos los 18 años. No tenemos fiestas para decir ya somos mayores de edad. Porque no necesitamos ser mayores de edad. Depende del grado de aceptación que tengamos dentro del grupo, dentro del resto de los hombres. Y por lo tanto son ellos los que nos dirán si somos hombres o no somos hombres. ¿Pero qué significa ser hombre? No lo sé. Ni nadie lo sabe. Ser hombre es más apartarse de lo que significa ser mujer. Es una identidad por contraste. Lo importante es no ser mujer. Por eso desde pequeñitos nos hacen que nos vayamos desviando, nos vamos alejando de todo lo que sea lo femenino. Los niños no lloran. Cuando somos jóvenes no hay que mostrar sensibilidad. Cuando somos adultos hay que ser inflexibles, hay que ser rígidos, hay que ocultar los sentimientos, las emociones. No podemos mostrar el cuidado, el cariño hacia las personas cercanas porque eso parece que nos debilita como hombres. Y hay una sensación tan paradójica y tan absurda que llega el momento en que nos consideran más auténticos cuanto menos mostramos nuestra propia realidad, cuanto menos mostramos nuestras emociones, cuando nos presentamos con la seguridad, cuando realmente tenemos dudas, cuando escondemos el miedo, cuando realmente estamos temblando, cuando pensamos que nuestra presencia es compañía, cuando es soledad, porque no compartimos. Simplemente estamos presentes contando nuestro discurso. Y esta situación nos lleva a momentos en los que entramos en conflicto. ¿Y por qué los hombres somos así? ¿O por qué los hombres nos hacen ser así? Pues al final nos hacen así porque dentro de estas referencias culturales obtenemos éxito, obtenemos privilegios, obtenemos posiciones de poder desde las que resolver los conflictos de manera favorable a nuestros intereses. Este reconocimiento es una situación que al final crea una especie de estado libre de sospecha. Porque si eres un buen hombre es una especie de pack, ya lo llevas todo. Si eres un buen amigo, ya eres un buen hombre. Si eres un buen compañero, eres un buen hombre. Si eres un buen trabajador, eres un buen hombre. Si eres un buen hombre, eres un buen marido. Si eres un buen marido, eres un buen padre. Y si eres un buen padre, no puedes maltratar ni a la mujer ni a los hijos, aunque lo hagas. Y si lo haces, será un problema suyo, no un problema tuyo. Porque tú eres un buen hombre. Y como buen hombre no puedes hacer esas cosas. Luego, si las haces, es porque te han obligado a hacerlas. De manera que ese estado libre de sospecha, que se alcanza con el reconocimiento de los demás, genera una especie de situación polarizada entre la actitud creadora, lo positivo, y la actitud destructora, todo lo negativo. Y los hombres son los responsables del progreso social, del avance tecnológico, de la evolución en sentido positivo de lo que es la sociedad. Pero, al mismo tiempo, están presentes, protagonizando todo lo que significa la criminalidad, la guerra, la violencia en general. Y parece que, compensando con lo bueno, podemos permitirnos lo malo. Y ese es uno de los grandes errores. Porque, además, esa creación cultural es una especie de crear una cultura, su imagen y semejanza, y luego se nombran dioses de la tierra prometida a sí mismos. Con lo cual, el ciclo se cierra y parece que la referencia masculina es la referencia válida para todo el mundo. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que cuando hay algún problema, se tiene que analizar bajo esa perspectiva. Y ese mensaje lo que lanza es que todos los hombres, o cualquier hombre, puede ser o forma parte de esa parte creadora, mientras que la parte de estructura son unos cuantos hombres. Unos cuantos hombres ya señalados, ya contextualizados, ya, en cierto modo, estigmatizados. Y ahí es donde está el problema. Y un ejemplo lo tenemos de manera muy cercana en lo que es la violencia de género. Y permitirme poneros un ejemplo. Fijaos que este es, en cierto modo, lo que representaría el planeta. Veríamos ahí toda una situación en la que los niños no nos dejan llorar, en la que este planeta está inundado de lágrimas, lágrimas ocultadas por la misma cultura que las genera. Y al final tenemos una situación en la que el planeta está repleto de violencia. Fijaos que cuando analizamos la situación, encontramos que en Europa, por ejemplo, una de las ciudades más, uno de los lugares más desarrollados, tenemos una especie de mancha. Una mancha que significa que el 23% de las mujeres sufren violencia en algún momento de su vida. Cuando nos vamos al sudeste, encontramos, sudeste asiático, que aproximadamente es el 30% de las mujeres que sufren violencia de género. Cuando nos vamos a África, tenemos el 37% aproximadamente. Y cuando vamos a cualquier rincón del mundo, encontramos situaciones que van oscureciendo el planeta. Un planeta azul muy bonito, que brille desde lejos y que lo consideran como de colores, cuando nos acercamos a él, lo encontramos completamente oscurecido por estas manchas de la violencia que son generadas por la desigualdad. Un planeta así, lleno de agujeros, no puede mantenerse, no puede crecer, no puede evolucionar desde el punto de vista cultural. Es un planeta que está destinado a la destrucción, a la desaparición. Y es lo que ocurre cuando mantenemos la desigualdad. Y es un poco lo que pasa cuando analizamos la situación de los hombres dentro de esa construcción de la desigualdad. ¿Por qué se quejan los hombres? Porque los hombres se quejan ahora. Y tienen razón. Se quejan de que sufren más accidentes de tráfico, mueren más, son más víctimas de los accidentes laborales, también sufren más la criminalidad, su expectativa de vida media es más baja. ¿Por qué se quejan ahora? La situación es igual, exactamente la misma, que siglos atrás. Siempre han protagonizado tristemente esas consecuencias. ¿Por qué lo hacen ahora? Lo hacen porque están criticando la transformación social que está reivindicando la igualdad. Y la mirada de los hombres siempre ha sido un poco bifurcada. Han mirado lo que les afecta a ellos y después todo lo demás. Y en esa mirada focalizada sobre sí mismos es donde han encontrado que hay problemas. Y la desigualdad es mala siempre y para todos. Para los hombres también. Por lo tanto, no podemos jugar a la recompensa de lo positivo. No podemos jugar a decir, como hemos hecho cosas buenas, podemos hacer cosas malas. No es necesario, para haber llegado a este punto en lo positivo, haber tenido todo lo negativo. Para estar así y ahora no hacía falta que hubiera tanta violencia. No hacía falta que hubiera tanta situación de enfrentamientos que han aniquilado a tantos pueblos, que han contaminado tantas aguas, que han esquilmado tantas tierras, que han hecho desaparecer tantas especies. Cuando eso ocurre es porque se ha intentado compensar. Y el precio que tenemos en el momento actual no era necesario pagarlo para llegar a la situación actual. Soy Miguel Lorente Acosta. Y no quiero ser ningún superhéroe. Quiero presentarme y quiero que los hombres se presenten con su naturalidad, con su sencillez, con sus dudas, con su debilidad, con su inseguridad. Porque esa es la forma de mostrarnos y de hacernos fuertes. La fuerza de los hombres no está en el músculo. La fuerza de los hombres está en su sencillez y en su coherencia. Y tenemos que cambiar. Y para cambiar no podemos hacerlo con restos del pasado reciclados. Tenemos que transformarnos y esa transformación exige seguir un poco el ejemplo y la lía que han abierto las mujeres. Necesitamos, de alguna manera, compartir su inteligencia, sus sueños, sus emociones, sus decisiones. Porque si compartimos tendremos el doble, no la mitad. Y eso es algo fundamental para poder transformar el mundo. Porque si no nos transformamos nosotros, no seremos capaces de crear un nuevo mundo. Un mundo donde haya convivencia, donde haya paz, donde la violencia sea una situación totalmente al margen de las relaciones personales. Por eso es muy importante que los hombres demos ese paso hacia la igualdad. La igualdad nos está esperando en este momento. No podemos darle plantón. La mirada hacia el futuro siempre debe estar dirigida hacia el frente. No podemos avanzar hacia el futuro con la mirada puesta en el pasado. Si lo hacemos, tropezaremos y crearemos y volveremos a reproducir los mismos problemas que históricamente nos han llevado a la situación actual. Por eso, yo como hombre pido a los hombres que den ese paso al frente hacia la igualdad y que se impliquen por una sociedad libre de violencia, llena de justicia y llena de igualdad. Y ahora estoy seguro que si volviera a tomar café con esos jueces y esos fiscales con los que tomaba café y compartía hace unos años esos momentos, estoy seguro, estoy convencido que no me llamarían traidor. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.